Música Siempre poniendo la luz Yo por esto te lo di para que te lo pusieras Ay Bernal, Bernal, Bernal Vamos a acomodar esto bien Vamos a apagar esa computadora Yo me voy a esperar que se vayan conectando las personas Ahí vamos a leer los comentarios En la computadora ¿No? Sí, o los comentarios en la computadora No, no, no Ay, apague la computadora y estoy subiendo videos Ángela, que Dios te me bendiga Eduardo, Escardo Ramos, que Dios te bendiga Hola, desde Chile Muy buenos días Saludos, saludos Colombia, bendiciones Muy buenas tardes Bueno, pues nuevamente con ustedes Es un privilegio estar con ustedes Es un privilegio Poder este Compartir y poder este Hablar Abiertamente Como ustedes ven Cómo está la situación aquí entre nosotros Pero queremos que Que nos conozcan como Como somos ¿Verdad? Como somos y con Con respeto Que Que debemos de tener uno al otro Para que ustedes se den cuenta Que Que no somos perfectos Y andamos aquí y allá Y Y pero siempre y cuando Teniendo Esa llenura de amor del Señor Para ambos ¿Me amas? Claro que sí Miren, yo le voy a decir unas cosas Este Pues Yo soy su princesa Sí, la princesa Es la reina La esposa del rey Que va de los ejércitos Ya Yo tengo que Yo quiero saber Cuántos varones ahorita Están Conectados con nosotros Díganme Cuántos varones hay Porque Quiero decirles algo Varones Quiero decirle algo O sea Que Por eso me puse hoy mi corona ¿Cuántos varones hay? Esperamos que se Con Luis Garza Tenemos más de 500 varones Los Ángeles Ahorita estábamos hablando con papá Asleluya Saludes Tenemos más de 500 varones Mauro Son dos Argentina Bienvenido Son dos Ahí está Este Edgardo Edgardo de Chile Tres Francisco California También cuatro Vamos ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? A ver Saludes de Venezuela Varón o hembra El fucho No sé qué es Varón o hembra Quiero saber cuántos varones Tenemos conectados ¿Cuántos varones tenemos conectados? Quiero Quiero Compartirle algo A los varones Javier Javier Ruiz Blanco Así es ¿Qué quiere? ¿Qué dijo? ¿No qué? No Merengues Ay, lo bueno es que no entiendo muy bien el español Que no sé ni qué quiere decir Pero ok Buenas noches Buenas noches Costa Rica Venezuela Parece que en los países hay diferentes lenguajes Pero que nosotros podemos entender ¿De dónde eres Isaías? Se me olvidó Bienvenido Presente México Sí, sí, claro que sí Pero es que Isaías Perú Eres de Perú Ya me acordé Ya me acordé Tengo buena memoria Bueno A todos los varones que están aquí presentes Si pueden ver mi corona Bueno Yo les voy a decir Voy a poner la luz un poquito así Este Ah, no No Yo merengues ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, espérame Yo merengue Significa en México Yo me Ah Yo no la había oído esa nunca Yo merengue Pues es que merengue Yo tampoco Bueno, a lo mejor no la leí bien Porque pues no traigo los lentes Sí, yo merengue Sí, calor He escuchado Este Estaba Estábamos hablando para California Y Y sí, está haciendo calorcito Pero bueno Bueno, vamos a recibir la naturaleza Como venga, ¿verdad? Y dale gracias a Dios Que pues Si hay calor Hay calor Si hay frío Hay frío Si hay nieve Y nieve Si llueve Llueve Pues Gracias a Dios, ¿verdad? Por la naturaleza Porque el Señor Hola, Andreina ¿Cómo estás? Mucho gusto Bueno, ya te conozco Pero tenía mucho sin hablar contigo, Venezuela Perdóname, te interrumpí, ¿verdad? Está bien, está bien Bueno Está bien Bueno, yo le voy a decir por qué traigo la corona Para eso estamos, ¿verdad? Para eso estamos Para que nos conozcan y vean Que así debe de continuar un matrimonio Un matrimonio debe de continuar Aunque uno al otro se interrumpa Y eso, pero es lo bonito Ya Es lo bonito que hay en un matrimonio ¿Sabes qué? Pues me interrumpí Porque tenía que decir esto Igual yo tengo que decir algo Yo le interrumpo Porque tiene que salir al momento Porque si no se nos olvida A mí se me olvida a veces Bueno, no a veces Todo el tiempo se me olvida Si no lo digo al instante Al momento Tengo que soltarlo Para poder darlo Y que no se me olvida El rato que lo quieran decir A mí se me salen lágrimas Porque yo estoy sumamente orgullosa Del varón que Dios a mí me ha dado Yo tengo que compartir con ustedes, varones Que Fíjense que Ustedes saben que el hermano Alfonso Es humilde Es manso, humilde O sea Manso de apellido y de naturaleza Y este es humilde Y bueno Para todo hermano Que ama al hermano Alfonso Y le quiere comprar A mí esta corona Me la mandaron de California Me la compraron Y me la mandaron de California Así es que Para cualquier hermano Que quiera Bendecir al hermano Alfonso Y comprarle su corona Aquí la vamos a esperar Pero déjale Voy a decir una cosa Que Se me salen las lágrimas Porque yo quiero compartir esto Con cada uno de ustedes Que está en línea Con nosotros Cada varón Esta mañana Alfonso me dijo Estoy sumamente Cansado Déjame descansar Un momento Vejita Y le dije Claro que sí Yo me levanté temprano Y me puse a Pasar tiempo con el Señor Y hacer mis labores Del ministerio Y quiero decirles Que para mí No es pesado No es pesado Porque me encanta Me encanta Porque Es algo que yo hago Para mi padre A mí no me tienes Que pagar Por hacer Es mi pasión Es mi pasión Hacer las cosas Para el ministerio De Casa de restauración Dos mejor que uno Alfonso Y le dijimos Alfonso Le gusta Casa de restauración Y a mí me gusta Dos mejor que uno Entonces dijo Vamos a ponerla junto Dejita Casa de restauración Dos mejor que uno Y sí Fíjense Claro está hecho Dos mejor que uno Dos mejor que uno Pero después Vamos a dialogar eso Después vamos a dialogar eso Y ahorita Porque estás en cámara Y yo me someto a ti Les decía que Cuando él se levantó El señor me puso Tantas ideas Aquí en mi cabeza Y empecé a notar Tengo que hacer Esto, 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 esto Más aparte Las cosas personales del hogar Y cuando él se levantó Dijo Gracias Gracias Por dejarme descansar Y todo eso Y este Claro O sea Hasta que él se quiso levantar Se levantó Yo no quería Pero me tenía que Yo no la desperté Entonces él me dijo Bueno, ya que te levantaste Pues ya está el almuerzo Ya era medio Mediodía, ¿no? Entonces Él me dijo ¿Estás bien? Y le dije Es que tengo tantas cosas que hacer Y le platiqué Todo lo Todo lo que el señor me dio Todo, todo Porque lo anoté Palabra por palabra ¿Dónde está mi libreta? ¿Dónde la dejé? Bueno, acá está Lo anoté Y lo compartí con él Y él me dijo ¿En qué te ayudo? Le dije Ay, no sé Es que esto es de computación Esto es esto Eso es lo otro Y entonces me dijo ¿En qué más tienes que hacer? Y ya le dije Hermanos No es la primera vez que lo hace Pero hoy Él se esforzó A otro nivel Alfonso lavó Toda la ropa Blanca Y de color La secó La almacenó La limpió La cocina Lavó los trastes Me estaba trayendo Este café Este Me preparó Mi vaso de hielo Se puso a limpiar La sala Se puso a barrer A aspirar O sea Hizo todo El labor Del hogar Mientras que yo me apuraba Conectándome Con Las mujeres Y haciendo las cosas Del ministerio Y yo te voy a decir Una cosa Que Yo me sentí Completamente Como una reina Una Una princesa Agradecida Con Con el Con el señor Agradecida Completamente Con el señor Y este Y me acordaba Me acordaba Este De 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 la bondad Del señor Y No cabe duda Que Dios Me ama No cabe duda Que Dios es En su perfecto Amor Él es Incomparable Él es Todo Él es Y yo te voy a decir Una cosa En el trabajo Vieron que Alfonso Me Ha ido A recoger Porque le hemos Prestado El Auto A nuestra Nena Y Entonces Una persona Me dijo Ahí En el Trabajo Dijo Este Ese señor Que viene por usted Es su esposo Le dije Sí Tengo privilegio De ser su esposa Y bueno Me dijo Otras cosas Y yo Wow Mi varón Mi varón Mi varón Y entonces Me dijo Y fíjense La gente Ya había Comenzado A hablar De nosotros Porque ellos Solo se hicieran La idea De que Alfonso Era Cocinero Nada contra Los cocineros Pero le miraron Cara de Cocinero Y este En todos los años Que nosotros Tenemos casados Alfonso Ha cocinado Huevos Estrellados Tortillas ¿Te acuerdas Cuando hiciste Tortillas? Y frijoles ¿No? Y entonces Él Yo le dije A la persona Que me estaba Preguntando Le dije Cocinero Y me dijo Sí Cocinero Y le dije Yo No Entonces ¿Qué hace Su esposo? Pero es la curiosidad De la manera Que El amor De Dios El amor Fluye De nosotros Hacia el uno Al otro Y entonces Le dije Bueno Él Ahorita Saca Los trenes De su caja No sé Cómo se llama Una persona Que saca Los trenes De su caja Los Arma Pieza Por pieza Después de que Los arma Los sube A los rieles Claro No es solo Pero con su equipo Los sube A los rieles Y después Les da mantenimiento No sé Cómo se llama Eso Será No sé 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 Y él se me quedó Peló Los ojos Así Y dijo ¿Eso hace Su esposo? Y le dije Sí Eso hace Mi esposo No sé Cómo se llame Pero eso hace Entonces cuando Él Él Yo vi Su reacción Me estaba diciendo Eso Yo me sentí Completamente Como reina A cada persona Que se encuentre En California Que le quieran mandar La corona A mi hermano Alfonso Él se la merece Y como dice La canción Del señor El hermano Que vino a visitarnos ¿Cuál es el hermano? Estamos aquí Nosotros alabando Al señor Adorando al señor Ándale Eso Y dice Dice la canción Dice Su amor es grande Es profundo Y es ancho Sobrenatural Tu amor es alto Es profundo Y es ancho Sobrenatural Se llama Incomprensible amor No sé Búscalo en YouTube Búscalo en iTunes Escúchala Te va a volar la cabeza Porque ese es el mismo amor Que Dios tiene A tu pródiga A tu pródigo Es profundo Y es algo Sobrenatural Así es Fabiola Vázquez Gracias hija Gracias por Decirme Así es El amor Que Dios Nos tiene A nosotros El amor Que Dios Mire Tú crees Es alto Profundo Fabi Ponme las palabras Otra vez ahí Fabi Es alto Profundo Y ancho Y sobrenatural Exacto Exacto Me podía Todavía pudiera Yo estar Viviendo las consecuencias De mi pecado Pero el amor De Dios Es tan Grande Es tan Alto Es tan Ancho Es tan Sobrenatural Que hoy Me ha coronado Con favores Me ha coronado Con favores Dice Salmo 103 Bendice alma Mía Jehová Bendiga todo Mi ser Su santo Bendice alma Mía Jehová Y no olvides Ninguno De sus beneficios Porque Él es el que Rescató tu vida Del hoyo Y el que te Corona Con misericordia Así es Esta corona Es del Señor Así es Así es ¿Por qué? Porque Todo Todo Toda Este Esposa De él Que está Completamente Enamorada Está Completamente Apasionada Bueno Sabemos De que El Señor Sabe Y conoce A cada Una de sus Esposas ¿Verdad? Como también A nosotros Entonces Él premia Él premia Aunque Cada uno Tiene que Pelear por su Corona Claro ¿Verdad? Claro Pero sabemos Que el que La da Y sabemos Quién es el que Que respalda Y el que Te da Sentir Que tú eres Una reina De ser Él es El único Así es Porque Él ve Así es Él ve La manera De la esposa Como 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 lo hace Mover el corazón De Dios Yo declaro En el nombre De Jesús Que la esposa La pródiga De cada varón Escúchame bien Varón de Dios Escúchame bien Yo declaro En el nombre De Jesús Que el manto De reconciliación Que está Sobre mi vida En este momento La lanzo A cada una De tus pródigas A tu pródiga Varón Y declaro De que pronto Ella va a tener Una reconciliación Y un encuentro Sobrenatural Con El Señor Dios Todopoderoso El Dios Viviente El Dios Eterno El Dios Que perdona El Dios Que restaura El Dios Que olvida El Dios Que premia ¿Tú crees ¿Cuál es la paga? Si la paga Del pecado Es la muerte Más la vida Eterna Es en Cristo Jesús Señor Nuestro A mí el Señor Cuando yo le Entregué mi vida A Él Cuando estaba En esa recámara Clamando Despiértame Y libérame Despiértame Y libérame El Señor Escuchó mi clamor Y me dio El manto De reconciliación Para cada uno De tus pródigos Entonces Marca mis palabras Marca mis palabras Del Señor Nadie se burla Marca mis palabras De que tu pródiga Va a ser parte Una gran parte De este ministerio ¿Sabes por qué? Porque las líderes Y las mujeres Que me están ayudando Ahorita Gloria a Dios Por cada una de ellas Bendigo tu vida Hija Bendigo su vida Este ministerio No estuviera caminando Así Sin ustedes Pero El matrimonio De ellas Va a ser restaurado Y ellas van a necesitar Un break Y van a concentrarse En la luna de miel Y yo les voy a dar Y el Señor Les va a dar Su tiempo libre Y entonces Esas pródigas Van a tener Tanta hambre Como la que yo tuve Para servir al Señor Que van a estar aquí Sentadas a mi lado O van a estar En su país Conectadas conmigo Pero van a ser parte De este ministerio Marca mis palabras Barón de Dios No serás primero El Señor Será primero Y el servicio Al Señor Será primero Estás dispuesto Estás listo Estás preparado A ser segundo Fíjense Fíjense varones Cómo habla La pródiga Y todo lo que Ella habla Es guiado Por el Espíritu Santo El Espíritu Santo Les está informando Les está diciendo Lo que va a hacer En su pródiga Esa pródiga Va a amar al Señor Le va a servir al Señor Va a desenmascarar Al diablo Le decimos No es fácil Ahorita En la situación Donde ella está Pero para el Señor Es fácil Y el Señor Se va a encargar Se encarga De que se encarga Por la pródiga De que se está encargando Está encargando Y Él Va a hacer Grandes cosas En ella Como la hizo Aquí Con mi esposa Amén Todo lo que declaramos La palabra del Señor Dice Todo lo que confesaras Eso llega a suceder Todo lo que confesaras Y hablaras Eso llega a suceder Entonces Que lo que nos queda A nosotros Es Dale gracias al Señor Por lo que está haciendo En esa pródiga O en ese pródigo Porque grandes cosas Se está haciendo Porque no crean Que se la están pasando De maravilla ¿No? Al instante Acuérdense que el enemigo Nos da las cosas Por un instante Porque nosotros Caemos Y hacemos que llegue A suceder Eso Pero acuérdense Que es un instante Pero lo que da El Señor Es eterno Yo quiero Desenmascarar Al enemigo Ahorita Lo voy a Desenmascarar Y el hermano Alfonso Va a seguir Hablando De cómo se siente La pródiga En estos momentos Ahí donde está Yo quiero decirte Que cada vez Que el enemigo Habla Y te dice De que tu pródiga Está contenta De que tu pródiga Está Dándose la vida De que tu pródiga Está feliz En los brazos De otro hombre Eso Es mentira Es una mentira Exacto Es una mentira Mentira Satánica Mentira Del enemigo Ya te desenmascaré Ya te descubrí Y agarro Esa mentira Y La viento Por un lado Sí Esa es mentira Mire El enemigo Usa los mismos Trucos Viejos Los mismos Trucos Es 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 astuto Para poderle hablar A la mejor Para poderle hablar A la mujer Mejor Pero sabemos Que él es astuto Pero nosotros Somos inteligentes Porque tenemos La mente de Cristo Esos trucos Viejos Ya no los conocemos Y si tu esposa Está enojada Te voy a decir Por qué Si siempre Está enojada Está enojada Con ella misma Claro Como le estaba diciendo Yo a la hermana El otro día Mira hermano Es que ella ha engordado La neta Ha engordado No está cómoda Con su propio cuerpo No se puede Este Eh ¿Qué dice Astuto Exacto Astuto Para bonito Me gustó Vivi Me gustó Exacto Pero Te digo yo ahorita Que Ella está molesta Con ella misma Mira yo te garantizo Yo Te lo digo Yo sé lo que te dijo Te lo dice una mujer Que estuvo de pródiga Siete Ocho años Duré de pródiga Rondeando la calle Yo tenía comunión Con mis hermanas Yo no tenía comunión Con mi mamá Con mi familia Me peleaba con todo el mundo Con todo el mundo Perdí amistades Perdí contactos Perdí mis hermanas En Cristo O sea Hermano Allá en México Tú sabes Tú sabes A quién me refiero No De que no está contenta Está sufriendo Entonces Ya se sienten Se sienten Las divinas Garces Las divinas Gracias ¿Por qué? Porque están oyendo Lo que no escuchan Una manera De De dividir De separar ¿Eh? De que De que ella Se fije En lo que no se fija En su casa Y sabiendo que en su casa Lo tiene todo Bueno, sí Hay cosas que nos hace falta Para poder uno Darle a la esposa Claro, sí Las descuida uno Y eso ¿Me entiendes? Pero bueno Hay una de las cosas Que el enemigo Cuando les habla Y cae Les digo yo nuevamente ¿Eh? Les cae De momento Que todo Es dulzura Para ellos Pero acuérdense Que el enemigo Solo se contradice ¿Eh? El enemigo En el momento Hace Que ellas Estén De lo maravilloso Pero eso Es el Es el El principio Porque después ¿Eh? Acuérdense Que los espíritus De infidelidad Se atraen Lo mismo Que le hicieron A esa persona Se lo van a hacer ¿Eh? Si 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 esa persona Hizo que Ese matrimonio Fuera destruido ¿Eh? Hay otras personas Que el enemigo Usa para también Ponerlos a ellos En contienda Que es bueno ¿Por qué? Porque sabe así Claramente uno Que realmente Tenía que Mantenerse Donde se Tenía Que mantenerse Donde el señor Lo puso ¿Por qué? Porque la situación Ahorita Donde están ellos Se la están pasando Infeliz Aunque digan Que está feliz Por un momento Todo es dulzura Pero ¿Saben qué? Esa dulzura Se les viene A convertir En amargura ¿Por qué? Porque hay cosas Que simplemente En el momento No se fijan Pero después Ellos mismos dicen Ay cómo me fui A enredar Con esto ¿Verdad? Nosotros Sabemos realmente Que se la pasan En el momento Feliz Pero de ahí Para adelante Empiezan Empiezan a batallar Y empiezan a batallar En la forma De que ahí Se van a ver Y van a salir Las cosas Mi hija Acaba de llegar Que no fueron Como al principio Ellos van a empezar A ver O ellas van a empezar A ver En lo que se metieron Acuérdense Que Que El hombre En la pródiga Llega hasta donde La mujer Permite que uno llegue Y cuando pasa eso Es cuando Se vuelven los dos Se puede decir Locos En su misma maldad En la misma Culpabilidad Que después Vienen las consecuencias En la contienda Vienen A ellos Empezar a tener Discusiones Y empiezan a tener Cosas Que realmente Se dan a conocer Uno al otro De lo que no Deberían de haber hecho ¿Verdad? Y la palabra Del Señor Te dice Esfuérzate Y sé valiente O sea El Señor No te dice Esfuérzate Y este Trata de ser valiente O Intenta ser valiente El Señor El Señor te dice Esfuérzate Y sé valiente Y entonces Cuando ¿Cómo tratamos Esta situación? O sea Oras por el amante Oras Ahorita tu concentración Eres tú Esa es tu concentración Tú Sabemos Ya hemos establecido Que la pródiga Está mal Entonces la pródiga Te va a decir Pero hasta Lo que no De lo que no Haces Para conquistarla Te lo va a decir Como yo te decía ¿Te acuerdas? Te pegaban del pecho Y te decía Pues si de veras Me amas Y ahí ven Ahí ustedes van a ver Que no Es como lo platicaron Como el enemigo Las hizo caer ¿Por qué? Porque yo miraba Como mi esposa Llegaba Yo también Hacía lo mismo Que ponía fotos aquí Que ponía fotos acá Y que ponía Entonces todavía Era hi-fi Y todavía era Este Estaba apenas Empezando Facebook Y estaba Este ¿Cómo se llama? El MySpace Pero son mentiras Esas son puras mentiras Entonces Para ti varón Que estás tan concentrado En fijarte Que pone Que dice Que estás gastando Tu tiempo ¿Cómo se arregla? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Para salir Están perdiendo su tiempo Porque ustedes Tienen que tener Ojos Nomás para el Señor Para estar enfocados Y enchufados Porque yo nuevamente Les digo ¿Cómo mi esposa llegaba? Si yo miraba La frustración De ella misma En su cara Yo miraba Cómo ella Se sentía De desesperada De que Ella no podía Tener Lo mismo Que tuvo al principio Con esa persona No No ¿Por qué? Porque así es el enemigo Como les digo Se los da al instante Los hace caer por un momento Pero después Empieza Que les digo yo Que es bueno ¿Verdad? ¿Por qué? Porque realmente Es donde se dan cuenta Se les quita ese velo Que no tenían que haber salido Donde no tenían que haber salido Donde deberían haber estado Permanentemente Esperando Que el Señor Este pues Hiciera ese matrimonio Mejor en ambos En la cosa de que Hubiera comunicación Y ya sabes Que me molesta Esto Mira Yo necesito Hida en esto Y poner Prestar atención A la esposa O al esposo Porque a veces Nosotros platicamos Pues para poder recibir Este Algo de la esposa O algo del esposo Pero yo lo que sí les digo Es realmente De que el pródigo No anda feliz El pródigo Este Como el enemigo El pródigo Es como el enemigo Que te dice Que sí Pero es mentira De que es mentira Es mentira ¿Por qué? Porque realmente Así es El enemigo Hace Que ustedes Anden En cosas Que son desagradables Para el Señor Y para tu pareja Ahorita acaba de poner Un comentario Un varón Y dice Voy a leerla Sabemos Ya hemos establecido Para Nacarar En la iglesia Se sigue Platicando Con el otro hombre La contenta Y la verdad La veo muy contenta Y feliz Y no me dirige la palabra Y voy a volverte a decir Creo que es como Las 30 40 veces Que te digo A ti Te sigues enfocando En lo equivocado Y vas a seguirle dando La misma vuelta A la misma montaña Por otros 40 años Porque lo que Alfonso y yo Y te di La fe es Que No por lo que ves La fe No viene Por la vista Nosotros no somos De los que caminamos Por lo que vemos Guiados por el Espíritu Santo Tú andas Por fe No por vista Ya Entonces O sea ¿Qué pasa Si estás caminando Y estás enfocado Así Así Te vas a tropezar A ese varón Que puse el comentario Lo que tienes que enfocar Es en lo que Te dice Dios Te tienes que enfocar En las cosas Grandes Que el Señor Está haciendo en ti Porque en ti Te está restaurando Él quiere que tú Tengas el enfoque Porque él se va a encargar De tu esposa Él quiere que tu mirada Estás puesta En el Señor Que no No te desviene Y te desenfoque O sea que Si te ponen algo así Enfrente Que nomás Estás enfocado Con el Señor Eso que el Señor Quiere Que no tengas No tengas Que mirar Para los lados Estando un poquito Un poquito Los comentarios Que hemos visto Si yo siento Que es necesario Si tú sientes Que es necesario Compartirlo Pero hay un hermano Que está diciendo Es que mi esposa Me hace sentir así No Tu esposa No te hace sentir De una manera Tú solito Porque le haces caldo Y le abre la puerta A la enemiga Exacto Dale Así es que tú Tienes que enfocarte Olvídate de lo demás Olvídate de cómo Te hace sentir Mira una de las cosas A mí No hay ninguna cosa Que tú Hayas pasado Que yo pasé Yo pasé De cosas desagradables Pero sabes Que mi enfoque Fue en el Señor Porque el Señor Claramente me dijo Hijo no te lo hacen a ti Me lo hacen a mí Yo con todo el respeto Tú resistes al diablo Y el diablo va a ir Como le estaba diciendo A un hermano El otro día Hermano Con todo el respeto Y les digo a ustedes Varones que me están Escuchando Yo sé que cada uno De ustedes Como cabeza Se merecen respeto Y Cierto honor Les digo que Con todo respeto Ustedes No han vivido Nada Estaba llorando Y les mandó Una grabación A todos los varones Él estaba diciendo Que ellos no han vivido Ni siquiera Un tercio De lo que viví yo Y ahí quieren Tirar la toalla Y él empezó A llorar ¿Por qué? Por las pródigas Él empezó A clamar Por las pródigas Diciéndole al Señor Levánta las cabezas Levánta las Llénalos de fuerza De fortaleza Como lo hiciste conmigo Porque él está El Señor está con nosotros Nomás que uno Por lo que le está Haciendo caso A lo que le está Llegando a ustedes Y están prestando atención Se olvida Pero el Señor Está con nosotros La palabra del Señor Dice que todo lo puedes En el que te fortalece Y no hay ninguna Otra cosa mejor Que estar en las manos De él Porque él es el que Te va a dar la fortaleza Es el que te va A sostener Es el que te va A llevar A que tú Estés Enconectado Estés Enfocado Que estés Sabiendo Teniendo la fe Y la esperanza De lo que él Puede hacer En tu esposa Exacto Y cuando tú te pierdes En la presencia de Dios Como acaba de decir Mi amada Fabiola Vázquez Cuando tú Te pierdes En la presencia De Dios Varón de Dios Empiezas a sanar Empiezas a sanar Todas esas heridas Que tú Has Obviado Obtenido Durante Todo este tiempo Por no haber cuidado Tu esposa Esa joya Que Dios te dio Como deberías De haberlo hecho Pero todos Cometemos esos errores Hijo Entonces cuando tú Te pierdes En la presencia Pero sinceramente Te pierdes En la presencia Y dejas de estar Buscando Cinco pasos Para que regrese Mi mujer Vas a comenzar Tu verdadero proceso Mientras no lo hagas Vas a seguir Dándote Como le dije Al otro hermano La misma vuelta Alrededor de la misma Montaña Así es que Nosotros te decimos Si tú lo estás haciendo Por tus propias fuerzas No la vas a hacer Pero si te metes Y te enfocas En la presencia Del Señor Cuando te llenas De la presencia Del Señor Viene el perdón De ti mismo Y el perdón Para tu esposa Y sabes que más En la presencia Del Señor Hay donde te da Al Señor A saber Que se la tienes Que soltar a Él Tú tienes Que soltársela A Él Para vía De que el Señor Pueda hacer El milagro Y pueda hacer La obra Porque mientras que Tú no la La sueltes Acuérdate que El Señor No le gusta Ser segundo Alfonso tenía Tantos motivos Para Agarrarme De las greñas Y regresarme A la casa Él sabía Dónde yo me metía Y él sabía Que habíamos abierto Un negocio Con esa persona Él Él Todo lo sabía Más sin embargo Él me daba Mi espacio Intercedía Y no era No es que era Alcahueta No Sino que el Señor A Él No le daba Instrucciones Para decirle Confróntala Desespérate ¿Qué te decía El Señor Que te mantenías Firme? Pues el Señor Este Con su finito amor Él claramente Él me dijo Que Él es el que Estaba enfrentando Las cosas No yo Que yo no más Este Continuara con Con el amor Que Él Me había dado Porque solamente El amor Le iba a hacer Doblar a ella ¿Por qué? Porque ella Como llegaba Y como yo La atendía No ve que ella Me decía De qué estaba Hecho yo Porque yo No respondía Porque yo La miraba Que se bajaba El carro Del amante Inclusive Yo la bajaba Del carro Del amante Yo mismo La subía Del carro Del amante Pero eso Todo eso Me hizo el Señor Que soportara El Señor Me dijo Con tu amor Que yo te he dado Tú vas a empezar A trabajar Eso Y vas a ver Los resultados Que vas a tener Eso todo Con su finito amor Porque Él me puso El amor líquido Porque había cosas Que el Señor Me decía Que soportara Sabes que Yo estoy contigo No temas No temas Hijo mío Estoy contigo Tú no más Hazme caso Obedece Como me decía Abrázalos ¿Tienen que Cómo iba a abrazar Yo aquel que Se estaba Acuestando con mi esposa? Y ahí es donde Viene la importancia De valorar Lo que Dios Te está diciendo A esta persona Que acaba de escribir Un comentario Que dice Bueno Y si tus propios suegros Te dicen esto Y esto Y esto Bueno Te lo puedes Y tu propia madre Mija Pero agarra Esas palabras Y compáralos A lo que Dios Te está diciendo Por eso decimos Que no se enfoquen A lo que dicen Enfócate A lo que te dice El Señor Este video Te está exhortando Yo sé Pero Entonces el enfoque Debe estar Muchas veces Los hemos repetido Porque el enemigo Va a ser a cualquier persona Para vida De poder estarte atacando Y de que tú Pierdas la paciencia Y te llenes de ira Y hagas cosas Que no tienes que hacer Así es Porque te voy a decir Una de las cosas Mira Si ya el enemigo Tiene a tu esposa O tiene a tu esposa Él va a seguir Por tenerlos los dos Así es Para que tú también Le pagues igual A ella O tú le pagues igual A ella Samuel Samuel Hola Nosotros necesitamos Mantener Firmes Firmes con el amor de Dios ¿Por qué? Porque realmente Se los he dicho Muchas veces A ustedes Varones De que el amor Todo lo puede Todo lo soporta Diana El amor Todo lo puede Sobtener Buenas noches Mi amor Ese amor Que el Señor Te da Líquido Hay cosas Que el Señor Te hace Que tú Soportes Para ver Cómo es tu reacción Cómo Cómo es Cómo tú vas a actuar Porque Él va a ver A ver si realmente Tú lo amas o no A ver si realmente Lo amas A él O amas a tu esposa Aunque debes amar A tu esposa Ella no debe De convertirse En el centro De tu vida Por eso Dice la palabra Porque Primeramente Ella Ella va a saber Qué está pasando Aquí Antes no era El centro De tu vida Ya la regaste Ya esto Lo otro Y una repente Y ya no está Ya es el centro De tu vida La hago más Que todo Óyeme Eso al Señor No 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 le agrada Porque él Quiere ser El centro De tu vida O sea Aquí Vamos a regresar A lo mismo ¿Cuál es el labor Del hermano Alfonso y mío? El labor Del hermano Alfonso y mío Es llevarte A los pies De Jesús A llevarte A que tengas intimidad Porque ahí comienza Tu restauración El labor El amor Del hermano Alfonso y mío Es decir Te ya deja De estar buscando Los diez pasos Cinco pasos Para que regrese Mi cónyuge No Todo comienza Con tu restauración Y tu compromiso Con el Señor Todo regresa Con eso Los cinco pasos Se los puede dar El Señor En tu intimidad En tu relación Con el Señor Es el que te va En los cinco pasos Que tú estás Esperando Alenar Para poder Regresar a tu esposa Pero yo Como yo les digo Es de que La palabra del Señor Dice que amarás a Dios Sobre todas las cosas Entonces Mientras que no Sueltes a tu esposa Ahí le estás diciendo Que amas Más a tu esposa Que al Señor Este proceso Te está trayendo Más cercano Al Señor Mira Mira hermano El tiempo Se está acabando La venida del Señor Está muy cerca De una forma O otra Vejita El Señor Va a ser los que Lo busquen a él Sí De una forma O otra Pero el Señor No quiere ponerte Él quiere poner Las situaciones Que padre Te quiere poner Un gancho En la nariz Que padre Quiere ponerte Una soga Sobre el cuello Y forzarte A que regreses Pero no le va A quedar de otra Si no te alineas A la voluntad De Dios Cuando tu hijo Tú lo traes Aquí de la mano Van caminando Y él Quiere correr Rápido Lo jalas Y le das Un buen jalón Que hasta casi La mano Se la saca Porque casi Lo va a atropellar Un carro Dios no quiere Hacer eso contigo Pero no le estás Dando otra opción Entonces No sé Si tú no estás Viendo esto Varón de Dios Yo no sé Si tú no lo estás Viendo Pero yo te lo voy A decir Casa de restauración Todo es mejor Que uno Que tú no has visto La distorsión Del enemigo Que forza En la mente O con sus espíritus Y todo eso Que la mujer Se atraiga A la mujer Y el varón Al varón ¿Para qué? Porque no hay fuerza Ese no es el diseño Original de Dios Original de Dios El diseño Original de Dios Es que Dios Hizo al varón Y a la hembra Dice la palabra Varón y hembra Los hizo Ahí es donde Viene la fuerza Dos mejor que uno Ahí es donde Viene la fuerza Entonces ¿Tú crees que el corazón De Dios No es restaurar? El corazón El corazón de Dios Es restaurar Porque necesita Que dos sean mejor Que uno ¿Por qué? Porque los va a preparar Ya te dijo el Señor Que el ministerio De la reconciliación Es tuyo Ya el Señor Te dijo a ti Que tú te tienes que preparar En cómo sanar tu corazón Tú tienes que prepararte En la palabra del Señor Tú tienes que prepararte En la intimidad con Dios Tú tienes que aprender A liberarte Tú tienes que aprender A sanarte Tú tienes que aprender A hacer tantas cosas A interceder Guerrear Orar Adorar Y todo eso Porque tú Vas a necesitar eso En tu ministerio Y entonces El Señor Va a restaurar Pero vas a estar Tú preparado Varón Mira bien la escena La escena Es de que somos Parte del ejército De Dios Y que Dios Nos quiere preparar Porque algo grande Viene ¿Tú crees? El Señor Me dio a Alfonso Un manto De restauración Y a mí me dio Un manto De reconciliación Dos son mejor Que uno O te alineas O Él Te va a alinear Y yo no creo Porque tú Hiciste un compromiso Con Él Dice Señor Yo te doy mi vida Señor A lo que tú quieras De mí Señor Esto Lo otro Y le dijiste Le bajaste La luna A la estrella Y después Te olvidaste De Él Y ahora Estás pasando Este proceso Y no es Para lastimarte Es para edificarte Solamente Tú sabes Los errores Que tú cometiste Pero Dios Te perdona Tus errores Y quiere Que tú Lo busques A Él Íntimamente Ahí es Donde todo Comienza La verdad Me pega Para incomoda Pues sí Pero es que Yo me acuerdo Cuando Cuando La gente Se debe De preguntar Bueno El hermano Alfonso Que hizo Pobrecito Mira que humilde Que sí Y es cierto Él es un gran Hombre de Dios Él es Él es Un Un Buen Buen Esposo Buen Padre Él Él Redimió Me redimió A mí Redimió A mis hijas Con el amor Líquido De Dios Nos dio Identidad No somos Unas Cualquieras Abandonadas Este Dejadas Desechas No Somos Bernal Él nos dio Nuestro nombre Él nos dio Nuestra identidad Pero El Señor También que tenía Que trabajar Cosas con Él Cosas con Él El Señor Este Me preparó Y Me empezó A enseñar Y a instruir Para volverme A dar Lo que yo Mimo Descuidé Hasta que Yo estaba Ya Hasta que Él estaba Seguro De que Yo Ya podía Recibir A la niña De sus ojos Así como Me la entregó Él en el altar Así Él mismo Me preparó Para volverme A entregar Y no Volverle a fallar A él Porque no Le fallé A mi esposa Sino que Le fallé Al Señor Fallé El compromiso Al pacto Que Yo hice Con él Y todo Matrimonio Pasa por Diferentes Cosas Yo te voy A decir Mira Alfonso Me platica Que él Trabajaba Muchísimo Y si O sea No me Platica Te voy a 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 Que fue Lo que Me platicó Pero Él Trabajaba Muchísimo Entonces Yo iba A la iglesia Con Anillos Sola Yo Iba A las fiestas Familiares Sola 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 Pero Alfonso Se la pasaba Como 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 Manejador Lo que sea Se la pasaba Ordenando Partes Para Los 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 Troques Y todas Esas cosas Se la pasaban De Pero Durante Esa temporada Habían Mujeres Que Levantaban La llamada Telefónica Y algo Sucedía En esa Llamada Telefónica Aunque Nada Físicamente Pero La palabra Del Señor Dice Que Cuando Tú Ya En tu Mente O Con tu Vista Pensaste Algo Fuera De Acometiste Adulterio En tu Corazón ¿Ves? Entonces Había Cosas Que Yo No Conocía Que Ahora Alfonso Me Platica O Yo Las Puedo Ver En el Espíritu Yo Se Las Pregunto A Él Y Él Me Dice Si Esto Eso O sea Porque Ya Somos Libres Entonces Cosas Que Sucedían O Que Yo Voy A Levantar Las Partes Y Él Iba Para Poder Ver A La Persona Con Quien Él Conversaba Por Teléfono El Enemigo Es Astuto Usa Los Mimos Trucos Entonces El Señor Quiere Trabajar Y Arrancar Desde La Raíz Estas Cositas Que Hay Adentro De Cada Ser Humano Así Es Tendí La Ropa En El Tendedero También Sí Hermanos Este Varones Tenemos Que Tener Mucho Cuidado Verdad Y Y No Hacer Caso A Lo Que No Tenemos Que Hacer Caso Verdad Todo Lo Que Es Este Del Señor Pues Tenemos Que Agarrarlo Y Apropiarnos De Verdad Porque Yo En Mi Caso Yo Toda Circunstancia Como Había Otra Más Que Postrarme Postrarme Al Señor Para Que Poder Recibir Es Esa Paz Esa Tranquilidad Y Esa Confianza En Saber De Que Ella Estaba En Las Manos De Que Saber De Que Todo Como Ella Llegara Quien La Llevara Quien La Recogía Saber De Que El Señor Tenía El Control De Ella Y A M Me Daba La Fortaleza Cuando Yo Me Postraba Entraba A Su Presencia Luego Luego Soltaba Esa Ira Eso Lo Que Me Quería Querer Entrar Que Me Quería Consumir Con El Amor Del Señor Cuando Me Postraba En Su Presencia La Soltaba ¿Por Qué? Porque Quería Consumirme Y El Señor No Me Permitía Que Lo Que Hacía El Señor Es Darme La Confianza De Que Él Estaba Teniendo El Control De Lo Que Estaba Pasando Con Ella Entonces Yo Obedecía Porque Yo Le Dice Señor Pero Mira Que Esto Y Mira Lo Que Estoy Lo Que Porque Ella Me Llegaba Me Llevaba El Lonche Con Con El Amante Ella Misma Llegaba Me Dejaba El Lonche Y Iba Para Atrás Con El Amante Yo Creo Que Eso Ustedes No Pueden Resistir Si No Es Con El Amor Del Señor Yo Con El Amor Del Señor Yo Podía Resistir Porque Yo Trabajaba Les Digo Todo El Día Y A La Noche Y Entonces A Medianoche Me Llegaban Darme de cenar Y Llevarme de cenar Y Yo Eso El Señor Me Hacía Que Yo Soportara Al Ver De Que Ella Llegaba Con El Amante A Dejarme De Cenar Y Los Iban Juntos Para Atrás Yo No Pensaba Yo No Yo No Me Ponía A Ser Que Pensar Ay Ahorita Que Va Pasar Se Van I Van A Hacer Esto No El Señor Me Dicía Hijo Yo Tengo El Control Hijo Yo Estoy Viendo Lo Que Tú Estás Haciendo La Obediencia Hijo Yo Sé Que Tú Te Estás Postrando Cada Vez Que Ves Estas Situaciones Cada Vez Que Ves Estas Cosas Te Postras Y Me Dices Señor Ayúdame Ayúdame A soportar Lo Que Tú Estás Haciendo En Ella Tú Me Dices Que Está En Tus Manos Yo Voy A Siguiente Pero Ayúdame Ayúdame Que Esto Yo No Lo Pueda Y Yo No Lo Reciba Ayúdame Que No Quede En Mi Corazón Residue No Sé Cómo Se Dice Residue ¿Quién Pueda Buscar En Google Ayúdame A cubrir Mi Corazón Y Él Me Ayudaba Él Me Dice Hijo No Tienes Más Están Mis Manos Hijo Yo Me Yo Lo Que Quiero Es A ti Prepararte Y Así Ver Lo Que Tú Empezaste A Descuidar A Lo Que Yo Mismo Te Di A Mi Niña De Mis ojos A La Niña De Sus Ojos Pues La Que Me Dio Me La Entregó Como Todo Un Buen Padre Me La Entregó En el altar Y ¿Qué Fue Lo Que Hice Yo Descuidé Descuidó Lo Que El Señor Me Dio Yo Descuidé Y Por Eso Vino Las Consecuencias De Que El Descuido Tuviera Cuidado Con Otra Persona Que Le Hara Bonito Que La Haciera Sentir Bien Que La Sentiera Y Hasta La Gaba Para Vida De Que Ella Cayera En La Trampa De Y Así Fue Como Sustenió ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Yo no Le daba La Dos En Sostenidos Juntos Y Platicarnos Unos Al Otro Y Y Poder Darnos Nuestro Tiempo De Cada Uno ¿Verdad? El Tiempo Que Debemos De Tener Como Pareja A Cada Persona Que Se Acaba De Conectar Bien Venidos A Aguascalientes Ecuador Gracias Por Conectarte Con Nosotros Aquí En La Florida También Gracias Por Conectarte Con Nosotros También Colombia Nueva Persona Con Nosotros Muchas Gracias A Los Que Me Están Diciendo Sobre La Corona Estamos Esperando Que La Corona De Y La 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 Señor No Hay Un Vigo Que Va A Llegar El Señor No Pero Tú Ya Puedes Ver Ya Puedes Sentir En El Espíritu Que La Avenida Del Señor Está Muy Cerca Y Él Quiere Preparar A Su Equipo De Guerrero A Su Ejército Para Llevar La Palabra Del Señor A La Restauración Matrimal Quiere Restaurar Y Reconciliarnos Todos A Él Y Ese Para Que Vea La Restauración Matrimonial A Tu Vida Y Tu Primera Entonces Muchas Veces He Dicho Que Tu Primer Nombre Es Tu Primer Nombre Y Tu Apeído Es De Los Ejércitos Mi nombre Es Belén De Los Ejércitos Luego Bernal Pero Es Belén De Los Ejércitos Así Yo Lo Tomo Porque Isaías 54 4 Me Lo Dice Entonces La Vida Del Pródigo Es Más Sabes Que Se Acaba De Conectar Una Pródiga Perdón Se Acaba De Conectar Una 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 Preciosura De Dios Que Acaba Decir Hola Hola Preciosa Gracias Por Conectarte Y Ella Es Testigo De Que Su Pródigo Está Hecho Pedazos Su Pródigo No Está Feliz Su Pródigo Quisiera Estar Partido A La Mitad Para Estar Allá Y Estar Sufriendo En Ambos Lugares O sea Que Tan Doloroso Puede Ser Ese Proceso Si Él Está Diciendo Mira Lo Que Me Fui A Meter Pero Si Es Cierto Y Tiene Razón Porque Uno Mismo Solo Se Busca Los Problemas Uno Mismo Se Busca Esa Amargura Esa De Parte De De Él Mismo De Que Se Sienta Inseguro De Lo Mismo Que Él Está Haciendo ¿Verdad? Él Mismo Se Siente Culpable De Lo Que No Tenía Que Haber Hecho La Culpabilidad De Lo Que Hizo Lo Está Consumiendo En Otro En Otro Nos Ha Revelado Sobre La Avenida Del Señor Pero En Este Video Está Titulado Que Sobre Tu Pródigo Como O sea Lo De Tu Pródigo Perdón ¿Cómo Está ¿Cómo Está Pasando El Pródigo 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 Este Este video Nos ha titulado Este La Avenida Del Señor No Este Fue Nada más Un temita Chiquito Tengo paciencia Otro video Pero Gracias Por Conectarte Entonces Queremos Darte Saber Que Esa Mentira Del Enemigo Que Dice Que Tu Pródigo Está Feliz Está Contenta Que Está Haciendo Fotos Acá Y Fotos Acá Y Que El Otro La Trata Bien Y Que Muy Sensual Eso aparenta Eso aparenta Pero Sabemos Que Nosotros En Espiritual Sabemos Que No Es Así Diferente Ellos No Son Inteligentes Ellos No Son Inteligentes En Su Fil Todas Esas Fotos Y Bueno Tú Tampoco Si Te Estás Haciendo Caso Tú No Más Acuérdate Varón O Mujer Acuérdense Que Cuando Ya Uno Conoce De La Palabra Y Tiene Esa Antimidad Sabemos De Que El Señor A Ti Te Respalda Te Respalda La Forma De Que Tú Sabes Que Sabes Que Él Te está Encargando De Tu Esposa Él Te la Volver A entregar Él Te la Volver A Llevar Y Dicir Hijo Aquí Está Otra vez Nuevamente Pero Pero Él Quiere Prepararte Para Que No Vuelvas A A Pagarle Como Le Pagase La Primera Vez Y Quizás Estés Preguntando Tú Bueno Si Si Mi Pródiga No Es Contenta Si Mi Pródiga Está Sufriendo ¿Por qué No Regresa A Casa? Bueno Realmente Porque Está Atada Tiene Una Atadura Y Tiene Miedo Hay Muchas Cosas Que Por Eso Ella No Regresa Y También Por La Culpabilidad De Lo Que Hizo Se Sienten Culpables De Regresar Por Lo Que Hizo Y La Rechaces Tú Por Eso Nosotros Te Dicimos Que El Señor Te Está Preparando El Señor Quiere La Reservación Contigo Primero Así Es Porque Tú No Sabes Cómo Te Vemos Que El Señor Te La Va Llevar Pero No Sabemos Realmente Cómo Tú Vas A Recibila Cómo Vas Empezar A Poder Obrar A Poder Actuar Tú Sabes Que La Palabra del Señor Te Dice Clama A mí Yo Te Voy A Responder Y Te Enseñaré Cosas Grandes Y Secretas Que Tú No Conoces Cuando Tú Quieres Saber el Por Qué Tu Pródigo Puntes A Fulana Sutan A Mengana Ni A Fulano Ni A Sutan Ni A Mengano Vete La Presencia De Dios Dile Señor Yo Clamo Ante Tu Presencia Quiero Entender Señor Me Apropio De Tu Palabra Que Dice Que Clame A Ti Tú Me Vas A Responder Tú Dijiste Que Entonces Padre Ejecuta Esto En Mi Vida Enséñame Señor Estas Dudas Que Yo Tengo Me Explico Entonces Toda La Respuesta Mis Amados Hermanos Está En La Presencia Del Señor Es Estar Delante De Él Con Él Para Él Es Estar Unidos Es Reconocer La Belleza Del Pacto Es Reconocer La Belleza De Estar Unidos En El Señor Y Trabajar Para La Obra De Dios Para Que Cada Ser Humano Esta Restauración No Es Para Ti Esta Restauración No Es Para Que Tú Hagan Lo Que Tú Quieras Y Te Vayas A 55 Viajes Alrededor De Todo El Mundo Te Vayas A España Te Vayas A Italia Y Te Vayas A Eso Ya Porque Ya Regresó Tu Coyuge No Mamacita Esta Reconciliación Es Para Que Tú Le Trabajes A La Obra De Dios Y Hasta Que Tú No Captes Eso Que El Señor Te Va Restaurar Para Su Servicio Para Él Porque Él Está En Necesidad De Personas Que Le Crean Y Este Ministerio De Reconciliación Es De Él Este Ministerio Casa De Restauración Dos Mejor Que Uno No Es De Nosotros Dos Mejor Que Uno No Es De Nosotros No Como Dijo Nuestro Padre Espiritual Allá En California Hijos El Señor Dijo Alfonso Belén Tengo Este Labor Me Pueden Ayudar Con Ellos Bendiciones Me Pueden Ayudar Con Ellos Me Van A Ayudar Con Esto Entonces Lo Hacemos Por El Señor Para El Señor Y Con El Señor Porque Él No Nos Restauró Para Que Hiciéramos Lo Que Nos De La Gana Y Nos Fuéramos A Que Se Yo Ganarnos La Lotería Para Irnos A Viajar A Todo El Mundo Disfrutar De La Vida Tomar Beber No Él Nos Llamó Y Nos Restauró Para Trabajar Buenas Noches Así Nos Llamó Este Si Este matrimonio Lo Restauró Es Para Trabajarle Para Llevar Este Lo Que Él Hizo A Nosotros Prepárate Se den Cuenta De Que Para Él Todo Es Posible Yo Te reto Que Tú Te Metas En La Presencia De Dios Y Tú Le dices Señor Enseñame Cosas Grandes Y Ocultas Que Yo No Conozco Dame El Nombre Del Ministerio Que Tú Me Vas A Cargo Dame El Nombre Del Ministerio A Cual Tú Me Vas A Cargo Dime De En Qué Naciones Voy A Estar Y Dime Señor Lo Que Tú Quieres Que El Señor Te Diga Yo Te Reto Y Empieza Cuando El Señor Te De Nombre Empiezas A Orar Y Interceder Porque Yo He Escuchado De Personas Que El Señor Les Ha Dado El Nombre Y ¿Qué Crees? He Visto Varones Que El Señor Ya Les Dijo Que Él Iba A Restaurar Y Les Dio El Nombre Del Ministerio Y Se Fueron A Pistear Se Van A Los Bares A Tomar Porque No Ven Restauración Porque Quitaron El Enfoque Y Se Concentraron En El Pleito Que Tiene Con La Mujer Se Concentraron En El Odio Que Los Hijo Siente Perdieron En El En Y Mejor Se Fueron A La Botella Y A Lo Que El Señor Les Dijo Lo Lo Hemos Hablado De Lo Que Está Viviendo La Pródiga Y Lo Que Está Viviendo La Pródiga Yo Sé Cómo Se La Están Pasando Porque Yo Lo Viví Yo Lo Viví Como Llegaba Mi Esposa Y Andando Haciéndole Caso Pues Al Enemigo Y Y Yo Les Yo Por Eso Les Digo Que Que Ellas No Andan Como Aparentan No Andan Como Como Se Las Pintan No No ¿Por qué? Porque Realmente Sabemos De Que La Felicidad Está En Lo Que El Señor Les Puso A Desde El principio Ahorita Como Están Hay Un Montonal De Cosas Que Ellos Mismos Ellas Mismas Empiezan A Contradecirse Se Empiezan A Decir Ay Mejor Me He Quedado Allá Para Que Te Hice Caso Y Estaba Mejor Allá Para Que Vine A Ablocarme Contigo Y Cosas Así Que Empiezan A Decir Que Mira Nomás Yo Pensé Que Iba Estar Mejor Y Mira Creo Que Estoy Peor Porque Estás Peor Estás Peor Porque Ese Matrimonio No Ese Matrimonio Esa Unión Que Hicieron A Través De Las Voces Del Enemigo No Es Bendecido Y Lo 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 Hicimos En Ustedes Cuando Se Casaron Es Bendecido Y Así Es Que Nosotros Decimos Ahorita En Esta No Esta Tarde Esta Mañana Que Ellos Son Infelices Ellos Hablan Lo Que Según Quieren Aparentar Pero No Es Así Acuérdese Que La Aparencia Engaña Y Sabemos Nosotros De Que De Que Sabemos Que Sabemos Que Nosotros Que Ellas Están En Situaciones De Culpabilidad No Agradables Porque Las Está Consumiendo Las Consume La Culpabilidad De Lo Que Hicieron Y Tienen Miedo Pero Sabemos De Que La Obligación De De Luchadores Pues Trase Está En La Presencia Para Que El Señor Haga La Obra Y La Enamore Él La Trégate Él Nosotros Esperamos Que Este Video Les Haga Ayudado Les Haga Servido Haga Traído Aliento A sus Vidas Haga Contestado Unas Dudas Los Haga Exhortado Los Haga Abrazado Los Haga Confortado En Esta Noche Aquí Pasan De Las Diez De La Noche Y Para Nosotros Quisiéramos Estar Con Ustedes Toda La Noche Pero Dios Y Para Él Todo El Día Y Nosotros Los Bendecimos Esta Noche Agradecidos De Que Ustedes Bailan Con Nosotros Yendo A Aquel Canal Y Yendo A Este Canal Y Bueno Para Todas Las Personas Que Están Conectadas En Los Chats Temporales Para Hacer Sus Tareas Muchas Gracias Por Su Fidelidad Y Gracias Porque Se Están Esforzando Están Siendo Valientes Y Este Yo Creo Que Nos Vamos A Despedir Pero Una Cosa Este Si Nos Vamos A Despedir Pero Una Cosa Si Les Decimos De Que De Que El Señor Tiene Grandes Cosas Para Ustedes Y Que El Señor Este Les Dice Que Sigan Confiando Y Creyendo En Lo Inesperado Que Tengan Fe Y Continúen Continúen En Lo Que El Señor Les Ha Dicho Y Les Ha Prometido El Señor No Se Queda Con Nada Él Te Lo Dijo Él Quiere Restaurarte Primero Y Que Tú Estés A Cuentas Con Él De Que Tú Estés Lleno De Él Que Lo Ames A Él Es Apasionado Por Él Y Entonces El Señor Te Va A Entregar Para Que Sean Los Dos A Él Amándolo A Él Sirviéndole Y Los Dos Estén Apasionados Por Él Así Es Y Bueno Otro Reto Que Te Voy A Dar A Ti Varón De Dios Este Que Te Comportes Como El Hombre Restaurado Que Eres Tú Sabes Para Para Ti Varón Que Te Vas Al Gimnasio Y Que Haces Ejercicio Y Todo Eso Tú Todavía No Tienes Un Montón De Músculos Y Pero Ya Vas Y Levantas Unas Cuantas Pesas Y Ya Te Sientes Así Hombre Restaurado Que Tú Eres Y Penetra Esa Restauración Que Hay Adentro De Ti O sea Si Nosotros Empezamos A A Caminar Como Nosotros Nos Vemos Vamos A Llegar Ahí O sea Ustedes No Han Escuchado Que Dicen Pues Compórstate Como Rico Y Rico Serás Ok Compórstate Como Restaurado Restaurado Serás Te Bendecimos En el Nombre De Jesús Te Dicíamos Buenas No No se olvide Darnos Tu Like Aquí Y Este Video También Va Estar Allá En El Otro Canal Para Todos Aquellos Que No Están Aquí Con Nosotros Lo Van A Poder Ver También En Otro Canal Dios Nos los Bendiga Cada Uno De Ustedes Si Nosotros estamos En Continuo Contacto Así Es Que Podemos Ustedes Y Nosotros Hacerlo En El Nombre De Jesús Alfonso Espera su En California En Luisiana En Indiana En Texas La Corona Mira A mí Me La Regalaron El Señor Es Bueno El Señor Es Bueno Y Los Ama Y Y Les Da Lo Que Ustedes Le Piden Dice Él Dice La Palabra Dice Que Ustedes Permanecen En Él Para Nacer En Ustedes Y Él Va A Conceder Los Deseos De Su Corazón Así Que Su Clamor Ya Buenas Noches Los Amamos Un Fuerte Abrazo Como Nacen Las Reinas En El Decile Algo Así ¿No? Así Bueno